2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 8 8 8 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 19 20 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¿Te acabó la batería? ¿O algo? Sí, se acabó. Gary, ¿cuántos minutos son? ¿Ya van por tres? ¿Cuatro? Sí, creo. ¿Tiempo? ¿Tiempo? Ya van cuatro minutos. ¿Tiempo? ¿Tiempo? Ah, bien, esto es práctica. Oye, pero ahora están usando la rampa y todo. Oye, mira esto. ¿Cuánto vamos a echar? Oye, ya van cuatro minutos y medio. ¿Por qué no? Pues ya dije tiempo. Oye, ¿supo para afuera? Tiempo, tiempo, mi gente, ya. Por el tiempo, vamos a ver. Por si la bien se vaya a llevar. ¡Eh, tiempo! ¡Seguridad! ¡Eh! ¡Seguridad! ¿Ya hay 10? ¿Esto tiene 14, 18, 10, 12, 14, 16, 18? ¿No hay 12? ¡No!